A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se llego, se tomigo, el tiro no tiene vuelto, no Se llego, me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se llego, se tomigo, el tiro no tiene vuelto, no A ser ego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, pipo El dinerito es el gobierno quien lo roba chico Habla tú, habla, como si yo te fuera él Habla tú, habla, política, cochina, brinco, pelo Lo que no es verdad, si no es verdad, si no es verdad Así que juega, juega, porque será verdad Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se llego, se tomigo, el tiro no tiene vuelto, no A ser ego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se llego, se tomigo, el tiro no tiene vuelto, no O, no, a ser ego El invento es la vara trazante, que utilizan todos los puenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar, y si son buenos No es por nada pero no dañan Nervios y miedo, la mentira puede correr años Tiene genios y solo lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ser heredado es otra edad Ven tíralo, tíralo, pasalo, písalo Hace de gol, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no Hace de gol, ven tíralo, tíralo